Inteligencia artificial, realidad virtual y tecnología 3D se dan la mano para mejorar la atención a pacientes de los sectores sanitario y veterinario. ¿En qué consiste esta unión tan mágica que casi parece salida de una película de ciencia ficción? Nos desplazamos hasta Córdoba para encontrar la respuesta esta semana en Enred. Y en su laboratorio, donde igual se fabrican ideas que se imprime nuestro cuerpo en tres dimensiones, conocemos a Luis, el emprendedor que lidera una iniciativa cuyo nombre comparten un animal y uno de nuestros artes más universales. Luis, ¿cómo nace esto de Flamingo? Si no me equivoco, hay por medio como una réplica de un corazón, cuéntanos. Sí, pues bueno, todo esto comienza con un trabajo de final de grado, donde consistía en crear una réplica del corazón de un niño. Introducimos un algoritmo que conseguimos extraer más información de la que aparecía en esas imágenes y traducirlo en un modelo 3D para imprimirlo y poder estudiar a ese paciente con su órgano en la mano. Ahí nos dimos cuenta de que había una serie de procesos o de metodologías que se utilizan hasta ahora, que son caras en el caso de los niños y además son peligrosos porque había que dormirlo, había que anestesiarlo. Es una metodología que necesita de pruebas de menor dificultad, que se pueden realizar a niños en menor tiempo y permite crear modelos que antes tenían un alto costo e incluso peligro para los niños. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué aplicaciones tienen estas réplicas hechas en 3D de órganos humanos? Pues principalmente lo que creamos son biomodelos. Estos biomodelos pueden ser virtuales o bien físicos. Los virtuales se pueden pasar a realidad virtual o examinarlos en un ordenador y los físicos los pasamos por impresión 3D que pueden tener diferentes aplicaciones como la simulación quirúrgica, la docencia o la planificación quirúrgica. Es importante tener modelos sólidos, modelos físicos en los que el cirujano pueda ver qué problemas hay e intentar visualizar físicamente por dónde atacar o por dónde arreglar ese problema. Todas estas vertientes son también aplicables a veterinaria. ¿Y cómo se convierte la imagen médica recibida, por ejemplo la de un tag, en una imagen tridimensional que luego se puede imprimir? Con nuestro algoritmo cogemos esa prueba médica y extraemos esos tejidos que no eran visibles y comenzamos a crear ese modelo 3D a través de un mapeado a través de esa imagen. Vamos solapando imágenes y creando una especie de interpolación que nos da luego ese modelo 3D que podemos traducir en virtual, en las gafas de realidad virtual o en el modelo físico por impresión 3D. Luego ya lo pasamos a diferentes métodos de impresión 3D que pueden ser flexibles, rígidos o de diferentes colores y a partir de ahí limpiamos nuestra pieza, la curamos porque es una pieza fotosensible, es sensible a la luz y ya tendríamos nuestro órgano en la mano. ¿Qué tipo de órganos se pueden imprimir? He leído por ahí una frase tuya que dice que el límite es la imaginación. Exacto, gracias a este algoritmo podemos hacer desde cualquier glándula que tenga el órgano, empezando desde huesos que es lo más básico, hasta tumores y cualquier tejido minúsculo que sea apreciable en esas imágenes. Además, se consideran pioneros en la impresión de tejidos blandos de animales gracias al uso de un algoritmo matemático. Algoritmo que forma parte de un sistema que combina diferentes tecnologías. Inteligencia artificial, realidad virtual, gemelos digitales, ¿qué papel tienen estas tecnologías en lo que vosotros hacéis? Pues bueno, la realidad virtual principalmente su utilidad es en docencia. Luego la parte del gemelo digital, esto viene siendo una copia del órgano de esa persona conectado a los datos reales de esa persona, que bien pueden ser sensores en directo. Esto se traduce en que vamos conociendo cómo está funcionando el órgano y vamos a poder predecir el funcionamiento durante el tiempo. Tecnología 3D, sector sanitario, ¿cómo se llevan estos dos ámbitos? En este caso podemos decir que la medicina es uno de los grandes beneficiados del desarrollo de la tecnología. Exacto. La tecnología 3D en estos últimos años ha demostrado el poder fabricar cualquier estructura sin límites y un gran avance en la implementación de nuevos materiales, ya que nos da una libertad para crear diferentes materiales a partir de mezclas ya existentes y combinarlos con otras cosas que vayan apareciendo nuevas a partir de investigaciones que se vayan realizando. El futuro alagüeño, ¿qué más se podrá hacer en el futuro con esta tecnología 3D en el sector sanitario? En un futuro ya estamos implementando la impresión en células madre. El tema de las células madre y demás es una posibilidad bastante ilusionante de generar posibles órganos que puedan introducirse y trasplantarse en humanos. Estamos en los primeros pasos de la tecnología 3D en medicina, pero sobre lo que veamos en los próximos años nos va a parecer ciencia ficción. Un futuro que se imprime en este laboratorio de Córdoba.